Tu amor muchos males me trajo Conmigo fuiste muy ingrata Tu sabes bien que no me rasgo No quiero ya volverte a ver Creíste que era yo tu imagen ¿Por qué te estaba yo queriendo? Mujer no me andes presumiendo No quiero ya volverte a ver Y no me rasgo, seguro que no Que te castigue el cielo pido De mi cariño te has burlado Mujer yo ya te eché al olvido Vete con otro a vacilar Tú sabes bien que no me rasgo Tú sabes bien que no me humillo Tú no eres mula de mi atasgo Nunca te pude yo avanzar Consíguete uno que te quiera Que yo de ti ya ni me acuerdo Pídele a Dios que yo me muera Para que puedas tú gozar Seguro que no Que te castigue el cielo pido Que te castigue el cielo pido De mi cariño te has burlado Mujer yo ya te eché al olvido Vete con otro a vacilar Mujer yo ya te eché al olvido